¡Buenos días, chicos, y ya! Bienvenidos un día más a los Vlogmas Como cuestan los días después de la fiesta Bueno, yo se he colocado ahí Que lo primero que voy a hacer, antes de maquillarme rápidamente Porque ya toca ir a la escuela y ya vamos a ir un poco a ver los traculos Es abrir los doce de los calendarios, que si no, luego se me olvidan Entonces, quien haya pedido el día doce son los dos lapiceros Y la frase que le tocaría sería ¡Piensa, cree, sueña, atrévete! Hay que atreverse muchas veces en la vida Muchas veces es ¡Ay, no! ¿Por qué me van a decir que no? ¡Ay, no! ¿Por qué creo que vamos a salir mal este examen? ¡Ay, no! ¡Lánzate! ¡Atrévetete! Así que eso por un lado Y el de chiqui, a ver Por aquí vamos a abrir Chiqui, os sorprende cada día más ¡Uy! ¿Pintalabios? Hoy toca Pintalabios rojo mate Y Y, y, y esto es un Corrector De la marca Body Collection Es una de mis marcas que también me gustan Son low cost Y me gustan mucho Así que este día de calendario Me flipa Me voy a hacer un maquillaje Con la paleta que tengo olvidada Y con la pincera que me ha regalado el otro día Mi hijo César Así que me va a venir muy bien todo esto Porque por lo menos Esto vamos a poner en la práctica Y esto también Así que voy a abrirlo y me maquillo ¡Gracias! 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 Que he ido al kiosco de mi amigo Porque he pasado por ahí Y de repente digo ¡ ¡Hola amigo! Y he visto que tenía esta ¿Os acordáis de la revista Glamour Que me cogí el pintalabios en un tono Granate así oscuro Como fucsia? Pues ahora lo tienen rojo Rojazo rojo Y esto no puede faltar nunca en una colección de maquillajes así que la he visto ahí y dice, no tengo más que esto pues para mí, pues para mí así que luego lo enseñaré hoy toca labios rojos, bueno, y jersey y uñas, en fin hay que ponerle un poquito de color a la vida voy al mercado a ver qué veo qué estrés tiene la gente por la vida temprana, bueno yo me lo voy a probar, porque es que yo no puedo llegar a mi casa a probármelo así que voy a ponérmelo y ya la vengo pues ya estaría a ver, está hay tres rojos, pero mirad qué rojo es este quiero decir, hay tres rojos en mis labios me refiero, este es el rojo este que es muy bonito, es muy bonito y además fijo, no trafiere mate pues eso, entonces bueno, me va a dar sol de cara así que no voy a ver nada, el caso es que por la mañana va la gente estresadita, cuando llegue a mi casa os enseño la paleta que me la tenía en reserva en Ciudad Real, en la calle Paloma, ya está la paletorra grande, qué os iba a decir que la gente está estresada, hemos ido porque cuando fuimos a Madrid, nosotros no somos de echar lotería, ni de comprar panavidades ni para nada de esto y pues nosotros no somos de comprar lotería ni para navidades, ni décimos de 20 euros ni nada de esas cosas, porque me parece un poco a ver que te puede tocar dinero, que todo lo que queráis pero tú echas un euro millones, echas una primitiva por dos euros y también te pueden tocar dineros concretamente la primitiva ¿cuánto eran? cuatro millones doscientos mil ostras, que más queremos, ¿no? te toca más con estas cosas pequeñas de menos dinero que con las de 20 euros de las navidades pero bueno, cada uno por tradición o por como quiera llamarlo lo puede hacer el caso es que estábamos ahí esperando y os mando un ejercicio para vosotras bueno, para vosotras y si algún chico me está viendo, también para vosotros cuando estáis en la calle y así que estáis esperando por ejemplo, yo estaba esperando para la lotería saliros un poco saliros un poco como del plano y observar el aquí y el ahora a la gente la gente ya está estresada por la mañana temprano un jueves o sea, había un señor mayor que había dos dentro y estaban haciendo pues sugestiones de yo que sé, si llevaran números de alguna peña o de alguna cosa lo que sea, X y... y he estado dos ratos mirándolos haciendo... con la mascarilla puesta pero... y digo, pero bueno, vamos a ver cada uno tiene su momento en esta vida si tú tardas más como el que tarde menos es tu turno y en tu turno hombre, tampoco te demores mucho por entenderme dentro de lo que es bueno, pues el caso es que ya ha salido la pareja de dentro y el abuelo que estaba fuera se queda así mirando retándolos desde que han salido por la puerta le seguí con la mirada y yo en plan de madre mía, pero señor buenos días con alegría y humor porque es que si no madre mía, madre mía aunque salimos un poquito a nuestro alrededor nos damos cuenta de cómo va la gente estresar, no estresar a ver, también muchas veces vamos nosotros a los trutos de los caballos y no da tiempo pero observar, observar ya estamos aquí y os voy a enseñar lo que hemos comprado que es nada y menos harina que no tenía duda de Padre Ángel yo que me he comprado piña en su jugo porque natural porque si me compro una piña entera hay veces que me han salido malas así que no me arriesgo entonces voy a cenar estos días voy a cenar piña o kiwi y una infusión y a lo mejor una loncha o dos de pavo a ver cómo va la cosa hemos comprado una bolsita de estas de Jacky Te Soba Jacky Te Soba no Jacky Te Soba digo yo Jacky Soba perdonadme bueno ya veis cómo hablo sé que ya me entendéis Jacky Te Soba así de estas de verdura hemos comprado dos esta y esta para hacer esa comida rica rica buena buena que ya habéis visto en otros blogs anteriores hemos comprado butifarra es lo más parecido a la butifarra catalana que hemos encontrado aquí Ángel ha cogido de esto que no hacía falta de lavavajillas yo he cogido ajos para comerme mi ajo diario y para tener en casa bananas porque César quería y bueno había platanos y bananas y he cogido esto y patatas de estas que le gustan a los chicos fritas que se pueden cometer los dos como se pongan el padre más que el niño pero bueno total que se ponen luego con las patatas fritas y entonces en la mercadona me he cogido la paletorra la paletorra os acordáis algunas seguro que os acordáis os acordáis cuando salieron las sombras nuevas del mercadona estas individuales que dije yo pues al señor mercadona se le puede ocurrir poner una paleta imantada como la marca Winnie para poder intercambiar nuestras sombras y poder hacernos una paleta pues a nuestro gusto ¿no? y resulta que con el tiempo y un bizcocho sale esto como te quedas en plan de son 10.50 esta paleta pero trae 12 sombras está muy bien y yo nunca me he comprado la paleta de navidades es que parece mentira pero nunca me he comprado las brochas del mercadona hasta ahora que me las han regalado Inés y Ana y nunca me he comprado las paletorras grandes de navidades ¿delito o no? pues es mi primera vez aquí está mirad os la enseño uuuh que grandes son uuuh que grandes me ha gustado esta y me ha gustado esta las estoy testeando bueno pues a ver vamos a probar la oscura esta de aquí esta me imagino que esta paleta viene montada así para todo el mundo ¿no? no sé entonces trae mate 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 jaque mate jejeje y luego trae estas cuatro mates y estas cuatro en brilli brillis que están muy bien y la chiquinina trae muy otoñales muy otoñales trae brilli brilli y mate mate un rosita mate y un nude para sellar el rostro que está muy bien y esta que la tengo que probar porque es como brillantina no se vea la velocidad ahí veis bueno está muy bien ¿no? ahora lo que tengo que hacer es una cosa y aquí trae su espejito ¿eh? ahora lo que tengo que hacer es una cosa bueno me maquillaré en el siguiente vídeo con esta paleta ¿vale? porque ya hoy estoy maquillada y si está tarde hoy tengo que ir a las 12 al máximo facial y a las 6 y 20 a la alergia pero esta tarde cuando vaya la alergia creo que no me maquillaré tanto ¿entendido? entonces entonces lo que voy a hacer es hacerme una raya del ojo como el otro día o poco cosa más o una sombra única y no sé ya veré pero cosa sencilla que no me voy a maquillar ni la cara ni nada ¿sabéis? así que eso ahora lo que tengo que hacer es una misión apuntar las sombras individuales que yo tengo en mi casa de la marca del iplus de las nuevas que han sacado de nuevo formato que el otro día viste que me compré una moradita apuntar los números que yo tengo más los que hay en el ¿cómo se llama? en el mercadona y ir tachando los que me quedan y hacerme con aquellos que pues realmente quiera para ponérmelos en una paleta porque está súper bien por ejemplo el azul y el verde yo no soy muy de azules y de verdes pero es verdad que para ciertos looks vienen súper bien o inclusive inclusive un maquillaje sería un maquillaje por ejemplo huachi de navidades un doradito por aquí solamente y una línea de eyeliner ya está pero que el doradito lo puedes cambiar por azul por verde por rosa según como sea el traje que lleves o el jersey o la blusa o la camisa o lo que queráis así que nada nosotros el 24 lo pasamos solos en casa los 4 este año es así diferente el 31 ya veremos como están las cosas con el COVID y ya veremos si nos juntamos o no juntamos esto es así porque el COVID madre mía nos está volviendo locos así que voy a colocar esta compra voy a seguir editando los bloqumas que me quedan de y ya está y luego ya os venís con duda al médico madre mía sois mi mejor acompañante siempre me acompañas al médico siempre siempre anda que vais a acompañar a otro sitio ya pueden llegar tiempos mejores en fin por cierto el otro día me encontré en mi Belén hay unas maderitas puestas mirad es palo duz me encanta el palo duz esto de aquí esto de aquí es palo duz sabéis pero es que yo lo compré así mirad lo compré así me lo pusieron así en una gomita y entonces lo tenía puesto ahí en una estantería y digo mira y dice César parece leña digo ala pues leña pues leña para el niño Jesús así que ahí está pero me encanta que yo recuerdo cuando íbamos al cementerio pues el día de los santos el día de los santos era tradición ir a los cementerios a ver a nuestros seres queridos a ponerle flores y a estar ahí un ratito el día de los santos era tradición que cuando ibas al cementerio estaba el puesto de las manzanas de caramelos redondas esperad que me siento con mi chica aquí pues resulta que en la puerta siempre estaba un puesto de los móviles que no estaba siempre fijo bueno el puesto de las flores por supuesto pero también estaba el puesto también estaba el puesto de las manzanas que están recubiertas de caramelo rojo que ricas así de vez en cuando de una vez al año no hacen daño ¿sabéis? y me gustan un montón y también estaba lo del hombre de las paloduz el hombre que vendía el cachito de paloduz y decía 25 pesetas y a mí me gustaba el paloduz me gusta me gusta me gusta lo que es que ahora ya no sé dónde lo venden aquí en Ciudad Real antes se ponía o en el hospital general pues si os interesa un señor a vender paloduz en la puerta donde están los autobuses y bueno y como ya cuando voy voy con el coche y aparco en otro sitio pues realmente no lo veo pero ya le ha costado el COVID yo qué sé ¿sabes? no puedes infectar el paloduz no sé pero voy a ver si puedo plantar paloduz como mis aguacates hay un aguacate que está despuntando os lo enseño a mirar este aguacate está despuntando ¿veis que se está abriendo? está despuntando este no tanto y este tampoco pero este este va a ser el primerito y si no acordaros el frasquito más pequeñito es el que va a ganar lo mismo tengo que ponerle más pequeño a los frascos hola chicas pues nada ya me voy al masilo facial hoy tengo mareillos es verdad que la presión que tengo aquí no ayer no me tomé ninguna pastilla pero bueno me tomé que tomar el relajante muscular pero me puse el rolón de buprofero todo esto todo esto por aquí atrás y la verdad es que he dormido bastante bien con mis ruiditos pero si es otra cosa mariposa así que vamos a la Quirón me acompaña a Padre Ángel así que mientras tanto pues nos acompañamos y ya está y que más tenemos que hacer pues nada más luego esta tarde tengo que ir yo pero ya iré yo sola porque es a las 6 y 20 y ya mis chicos se quedan en casa tanto niño César hace la tarea y Padre Ángel le explica le acompaña o se pone a leer así que ahora os enseño el libro que está leyendo Padre Ángel mirad pues está leyendo este el visitante que se lo regalamos creo que el año pasado para su cumpleaños tiene que estar en los blogs que es cuando decía César abría el regalo y decía César está al revés está al revés así que el año pasado el cumpleaños del Ángel si queréis ver el vídeo de YouTube ahí está el regalo y nada voy a pasar yo al masilo facial aquí con mi carpetoncia y mi pegatina ahí y ahora os cuento hay señoras señoras pues ya está voy a la consulta después de esperar el turno a ver si no me lío de consulta y me cuido de otra en fin luego os cuento vamos para la casa hemos llegado al tiempo hemos pedido una cita en el centro de salud de la seguridad social me he encontrado un señor que lo único que le he hecho es bueno estaba hablando un poco alto y uno muy agresivamente le ha dicho y yo he pensado hombre pobre hombre a lo mejor no se da cuenta de que hablas fuerte porque muchas veces tú estás hablando con Juanita y le estás dando voces porque Juanita se entera y resulta que en donde tú estás le oye es fuerte bueno sácaso a la calle y yo me quedo en plan pues a la que ha vuelto ese señor iba delante de mí y yo lo único que he hecho es decirle señor póngase usted delante que usted iba antes no si tardo poco digo los que usted tarde porque es el turno de cada uno y a la que me voy me dice señora si me toca a mí le toca a usted no lo conozco de nada y me ha regalado un ¿cómo se dice? una participación una participación de los días de Navidad y es de la hermandad de es que os lo voy a decir bien porque claro si me toca yo al señor tendré que ponerme en contacto de alguna manera con él digo yo que es de aquí él ha dicho mis suegros son de Andalucía de no sé dónde ahí tenía acento andaluz pero él no sé si ha comprado dos y a lo mejor no es de aquí no sé es de la hermandad sacravental de la Santa Cena y María Santísima del dulce nombre de Ciudad Real pero bueno mirarlo bueno pues nada yo me quedo en plan de pues gracias señor yo no sabía qué decirle estas cosas serán señales del destino mira aquí serán señales del destino no sé pues yo le he dicho gracias digo a lo mejor tendría que haberle dicho gracias tres veces más porque yo con estas cosas no sé no sé en fin anécdota del día así que nada vamos a comprar alcoirán el pan que se me ha olvidado esta mañana y unos detallitos dulces o dulces o no sé para la familia que le han regalado al ángel y por tener un detalle también con ellos ¿no? así que nada es la segunda vez que pongo en práctica hoy lo de pasar a espectador de la vida diaria de la vida actual sabéis lo que os quiero decir y en el centro salud madre mía gente trabajando y están amargas porque quieren ir a su casa ya hola hola valorad lo que tenéis y están ahí estresadas y ch 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 hay que bajar la verja antes porque esto es una queja me da igual si ya porque dicen hay que bajar la verja antes en vez de estar aquí hasta las 9 tenemos que cerrar a las 8 y media porque si no la gente empieza a venir a las 8 y media y luego es que bajas la verja y oye que la abren y suben digo bueno que somos unos usuarios pues ustedes son usuarias cuando trabajan ahí de verdad no sé se piensa la gente se piensa la gente que por trabajar detrás de un mostrador son Dios bendito Cristo perdona tú también eres usuaria yo también he trabajado ahí no es más que nadie ni nada es un trabajo normal y corriente ni que fueras ingeniero técnico de Ana de la NASA yo que sé bueno muchachas que voy a grabaros esta parte ya del vídeo final al final no me tuve que ir por la tarde a la alergia porque cuando fui a consultar las citas en la aplicación resulta que no estaba que estaba el día 10 de enero bueno pues ya está pues mejor es saberlo antes de irte que una vez que estás allí pues tienes que volver a tu casa que me da un fastidio bajar por la tarde por eso por la mañana intento hacer todos los recaos posibles y todo lo que tenga que hacer y pueda hacer vaya entonces he pensado voy a testear la paleta con las muchachas y ya está y luego otra cosa que os voy a contar y es que vale que estas sombras yo creo que estas sombras no las tengo tenemos una paleta chiquinina uy va ya le he metido el dedo a una jajaja y quien no le mete el dedo a una sombra porque madre mía ha venido Cristo bueno no pasa nada solucionado ya estaría estas son muy bonitas muy bonitas muy bonitas es verdad que la grande no tiene el color negro tiene un color aquí dentro es que son tan bonitas que hay que tener un cuidado esto tiene que venir con palanquilla con palanquilla para apretar así y salieran vale tiene una de estas nudo para el párpado para salir al párpado vale la chiquinina también la tiene la marrón la marrón también está ahí la veis luego la roja no está y en cuanto a doradas aquí hay una que es así como de varios colores a ver si lo digo no veis uff que bonita es vale de varios colores y aquí pues hay algunas así varios colores a ver está la marronesa que esta es diferente esta es ceja y luego también hay una como moradita arriba y luego las de brilli brilli bueno no hay ninguna así en plan dorada dorada como la otra porque esta de aquí no es dorada ¿no? no ya he puesto las manos mirad madre mía madre mía y esta es así un bronzer teja pues tal bueno pues no está pero mariki pero mariki mariki que la has metido ya ahí a la roja el zarpazo este de aquí por cogerlas con la misma mano de verdad vamos a arreglarlo ahora la roja es fabulosa también lo digo y no me quedan más dedos voy a coger esta de aquí que nunca la he cogido esta de aquí bueno no he cogido ninguna es que las quiero probar básicamente esta también esta también mirad hay mucho brilli brilli en las paletas estas lo bueno que tiene la chiquitina ahí mirad mucho brilli brilli lo bueno que tiene la chiquitilla es que tiene espejo la grande no tiene espejo ni tiene nada lo bueno que tiene estas paletas es que tú te puedes formar la que a ti te dé la gana for example for example cuál me montaría yo cómo me las maraviaría yo no bueno yo es que no las quiero desmontar porque soy muy torpe esperarme luego ya lo hago con las pinzas y todo esto cogería esta de aquí cogería esta de aquí para hacer un cuarteto de esta de aquí de la pequeña entonces cogería esta mate y esta mate y luego cogería esta dorada de aquí y esta dorada de aquí y así me haría yo el cuarteto lo que tengo que hacer es lo que ya os he dicho esta mañana cuando vaya al mercado un día así en plan con relajación ahora tenía un dolor de cabeza que lo flipáis yo no sé si es que tengo porque es que de verdad no sé si tengo cefaleas vertiginosas tensionales es que tiene que ser de algo hay tratamientos para todo pero también tienes que hablar con los especialistas adecuados ¿sabéis o no? porque vamos en fin será fin que si quieres estar en total que tienes que hablar con los especialistas adecuados voy a enseñar mis sombras tengo de las individuales tengo la 7 que es es que son 18 o sea ojo te puedes ver con ellas a poco a poco pero la 17 que es blanca es que es blanca ¿veis? es blanca con brilli brilli que yo la he utilizado muchas veces para aquí para el lagrimal esta es la 7 luego tengo la 13 que la 13 es como me las maravilla que es la dorada una dorada dorada máximamente dorada la dorada que claro una cosa es como te pigmenta aquí y aquí que no es que en el párpado no te pigmente bien pero que tenéis que saber ese contraste es como cuando te pruebas la base de maquillaje la base de maquillaje no se prueba aquí ni se prueba aquí se prueba aquí y te vas a lo natural a ver si te queda bien o te queda mal pero eso como lo haces en Mercadona no hay tester y en los sitios que hay tester ¿qué te haces? te la plantas aquí te salen los gotas para adentro con un espejo pues es un cachoteo al final tienes que cogerla al azar luego la 19 la 19 es parecida a la 09 de antes aquella que utilizábamos de iluminador ¿veis? es esta de aquí que utilizábamos de iluminador de sombra de iluminador ¿vale? esa es la 19 que es la 09 antigua luego tengo la 03 que es una marrón mate ¿por qué me cogí la marrón mate? porque creo que me cogí la marrón mate y la 19 que es la de iluminador porque pensé pues para hacer un look pues súper bien que de hecho el look del otro día con dos paletitas de estas y el otro día que me cogí que ya lo hice en el otro vlog el 17 ¿por qué me cogí el 17? porque sabía que el 17 no lo tenía igual que tampoco tengo la verde y tampoco tengo el azul porque si no me pasa lo mismo que con los pintalabios con los pintalabios ¿qué pasa? que me compro uno y digo ¡uh! qué bonito es rojo o qué bonito es fucsia ¿no? pero como siempre voy a los mismos colores tengo que tener cuidado porque si no soy capaz de repetir sombras y eso no vale no vale así que nada con esto lo que pasa son los pequeños caprichitos los que vas al mercado van a comprar y dices un día me echo una base que la necesito otro día me echo una sombra otro día tal y por 10 euros la verdad que la paleta no está nada mal así que la pondré en uso en el blog de mañana y por cierto cuidado con los precios porque esta paleta chiquinina cuesta 6 euros en el país vasco he visto la foto de una muchacha que la puso en las redes y ponía 10,50 hello hello claro que ahora ya no me fijé bien en el cartelillo si realmente era 10,50 esta o como esta vale 10,50 han cambiado el cartelillo y van a hacer la gracia no lo sé porque hay gente que trollea los vídeos para dar un poquito de que la gente hable y opine y diga esto no es así aquí no es asado ¿me entendéis o no? hay gente que sí o hay gente que va que da la opinión a favor de algo que no está bien hecho para que la gente se le tire encima y tenga más comentarios de ese vídeo también también entonces bueno pues eso es un poco cada uno que haga la estrategia que quiera en las redes sociales yo desde luego no así que nada voy a guardar mis sombritas las pequeñas no pero las mayores las voy a utilizar mañana en un look mañana cuando me despierte entonces a ver si me encuentro bien medianamente bien medianamente bien que cuando le pongo el pañuelo así oye me consuela me duele menos la cabeza tengo las orejas súper apresionadas así que nada de todas maneras me van a hacer con el otorrino otra vez porque el que me vio me dio el alta a la lejanía y ese no me tiene que dar el alta ni nada ¿vale? me van a hacer a lo mejor una maniobra que hacen los otorrinos provocándome los vértigos a ver si los vértigos son del oído o no y eso tengo que estar 48 horas en plan recta o sea sin mover la cabeza ni para un lado ni para abajo ni para nada nada dormir también recta o sea no de pie ¿os imagináis? no pero de pie no es que me acabo echar la crema ya en la cara y bueno pues que lo que haga falta porque esta mañana el masilo facial ¿no lo he dicho? pues esta mañana el masilo facial me ha dicho el señor que de la mandíbula no es digo vamos a ver esto es como el chiste en el chiste decían perdone la cera de enfrente y decían aquella pues si vengo de allí me han dicho que es esta pues lo mismo lo mismo va a ser masilo facial y te dice de la mandíbula no es va a ser del oído y digo pero si el otro ritmo y el otro ritmo me ha dicho que de ahí no es que tendrá que ser de mandíbula o de otra cosa o sea o sea luego dos con gente buena en condiciones y ya está pero la suerte es la suerte que le vamos a hacer así que nada voy a ver si edito vídeos que tengo que editar hacer las miniaturas y todo a ver si me puedo dejar este vídeo editado y programado que sería super guaychi porque así ya mañana grabo y no tengo pendiente más nada que grabar y editar ese mismo vídeo así que nada más mañana nos vemos con un vídeo nuevo hasta entonces muchísimas muchísimas gracias por estar ahí porque os gustan estos vídeos de vlogmas que estoy haciendo que para mí es un reto esto de grabar todos los días mayormente es un poco pero bueno por mí y por vosotras y porque así también estéis más distraídas y vosotros también sé que os van muy bien estos vídeos así que mañana nos vemos con un vídeo nuevo muchachas así que nada mañana invitado especial roquiloki chao 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 chao